Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu familia. Hay momentos en la vida en los cuales nos sentimos solos. Pensamos que nadie nos quiere, que todos nos han abandonado. Pudiese ser que en este momento tú te sientes así. Estás cambiando canales y te sientes totalmente solo. Estás tratando de llenar tus vacíos a través de programas, de imágenes, de películas, de sonidos. Pero no encuentras cómo llenar lo profundo de tu corazón. Quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que tú no estás solo. Nadie está nunca solo. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15, nos dice que aunque nuestra madre nos abandonara, Dios nunca nos va a abandonar. Dios en su palabra nos dice, fuerza, ánimo, no tengas miedo. Yo estoy siempre contigo, jamás te voy a abandonar. Cuando tú piensas que te he abandonado es cuando más voy contigo. Es cuando más te amo, cuando más te sostengo. Si en este momento estás pasando por dificultades, si en este momento te sientes triste, solo piensas que no tienes amigos, te ha dejado tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. Has perdido tu familia. Ánimo, fuerza, coraje. Dios está contigo. Yo he visto tantas veces a diferentes personas salir de lo profundo de su soledad. Que nadie te robe la esperanza. Esa gracia que Dios te dio cuando tú eras un niño en el momento del bautismo. En el momento de tu primera comunión. La bendición que Dios te ha dado siempre para salir adelante. Date cuenta, si has logrado superar los problemas desde que eras un niño hasta hoy, ¿por qué no vas a superar ese problema que te tiene agobiado? No importa la edad que tengas, no te sientas solo. Dios está contigo. Órale en este momento. Pídele que bendiga tu corazón y Él calentará lo profundo de tu ser con su fuego y con su espíritu. Que la paz de Cristo te bendiga hoy y siempre. ¿Quieres que tus sentimientos sean diferentes? Ven a nuestro desayuno católico este 31 de agosto a las 7 de la mañana en el Club Árabe Salvadoreño. Alabaremos a Dios junto al Ministerio Trigo y escucharemos la prédica. Dame un nuevo corazón, Señor. A cargo del Padre César Sánchez. Valor de los alimentos, 10 dólares. Tarjetas a la venta en librerías católicas. O pídelas llamando al 2260 1583. Búscanos en redes sociales como Lumen El Salvador.